no que venimos llegando al famoso hospital hay tanto los animales que tienen aquí el cerro el pital miren si acá venga no tiene pulmones a ver a veces no respiran como no el vacío es tomarse la foto con el gran ventarrón allá atrás no hay está la gente acampando esta vez ah qué tal no parece y vos no andas frío y porque te trajiste esta manta qué tal ya listo para acampar o no o llegando bien ya van ya los vamos a alcanzar nosotros qué les parece pues está bonito puede estar frío señores aquí andamos en el cerro el pital verdad arriba de río chiquito municipio de san ignacio chalatenango esto es prácticamente en la zona más alta del salvador allá hay comedores allá al otro lado pero yo creo que apenas los van a poder apreciar porque la nieblina está verdaderamente tensa ajá pero no está tan frío como no vamos no vamos si no y es que ya ve que les quedo el carro esa gramita que bonita Están haciendo Ay, ay, ay Ay, sabrecita Miren, aquí ellos allá van Trasladando la vivienda Vaya, aquí hace su fogata La gente, pero No te vayas hasta ahora Ahí están asando elotes aquellos ¿Asando elotes? Sí ¿Dónde? Allí, vaya, ahí están los restaurantes ¿Ahí? Sí Ay, esta brisita, amigos Se está poniendo romántico Con esta brisita que se deja venir ¿Ves la tilla? Hasta bailar quiere ya Ya le va a temblar la quejada Bueno, pues esto prácticamente Todo lo que hay aquí El parque Las comidas Y la caminata Las caminatas son las que están ahí Vamos a ir a enseñarles ¿Los quieren bailar usted, tía? ¿Cuál es la gritazón? ¿No podemos estar viento, pues? No A ver si aguanta el mirador Con, con No Los niños no quieren ir todavía Bueno, bueno Ahí dice Después de las cuatro Ya no puedes ir Al tour de la Peña Rajada Mira ¿Por qué? Porque no te puedes perder Te agarran los lobos Te agarran los kuzucos Los tigres Y este es el menú Bueno, este es el mapa Prácticamente de lo que sería Todo lo que aquí hay En Cerro Pital Va aquí Esto se supone que es el parque Si no me equivoco ¿Sí? Ajá Y la Peña Rajada Hay que pasar el puente Para ir allá Hay que caminar todo esto así Taran, taran, taran Formidable Y aquí hay mojón Mojón Antena Aquí no he ido yo No, otra vez vamos a ir Bueno Está rico el clima ¿Por qué nos vamos a quejar, verdad? Ah, va aquí este volado Sí, hombre Calor, ¿qué hacen? Ah, y aquí venden café Café El Pital Sí Hecho aquí, ¿verdad? Sí Café Pacamara El Pital Tienda y comedor Y comedor Tienda y comedor Ah, bueno Gracias ¿Ya me voy a volver? ¿Todavía hay? Sí Va, gracias Bueno ¿Qué dice el frío? Y ya van Ah La tía no ha podido No ha podido abrocharse El suéter todavía Vaya, todo aquello abajo Allá Incluso hasta se mire Volcán de San Salvador ¿Cuándo se aclara? Pero ahorita no se ve nada Por todo eso allá Es que es muy tarde Es que es muy tarde Venimos Si hubieran parado A las seis de la mañana Ay, si yo estaba dispuesto A la hora que ustedes me dijeran Sí 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 Eso me explicaste Que pasan estas situaciones Ah, que como cuáles Pues de que ya la tarde Por así No, así que aquí todo el día Pasa aquí, así Si aquí por rato Es que se aclara Sí Bueno Vine hasta acá A traerles una toma Nomás Para que vean ustedes Que pues la verdad que Está bien densa la neblina Y no se ve absolutamente nada Pero Sí Como a mediodía Sí se alcanza a ver Lo que es Los pueblos de allá De allá abajo Y en el otro lado En el otro extremo Se miren lo que es Honduras Y parte de lo que Sí, Honduras Más que todo ¿Están cansadas ya? Ajá Aquí cuesta respirar Como está alto ¿Fueron ustedes? Ok, ya es contiando Sí Ahí van pasando Las mangas De nubes Ajá Eso es lo que se siente El frillazo Sí Porque como se lleva Agüita De todas formas Y tu mamá ¿Qué fue lo dijo? Vayámonos Bueno Aquí está bueno el clima La verdad Aquí es el otro extremo Y acá Por ese lado Se mira lo que es Honduras Al otro lado Pero ya se puso rico El clima Señor turista Por favor Dejar limpia la zona No olvide Llevarse su basura Que bueno Que bueno que han puesto Este tipo de Advertencias Allí Verdad Notificaciones Porque La verdad Que tenemos Una mala costumbre A veces Que Bueno Desafortunadamente No somos Muy ordenados Pero bueno Este ha sido Un video más Para ustedes Así luce Lo que es Cerro Pital En Vacaciones Se puede decir De agosto Acá En La zona Más alta De Chalatenango Prácticamente Aquí es lo más alto Y pues Estamos En vacaciones Muchos de la ciudad Corren para acá Y los de aquí Corren para la ciudad A buscar bañarios Y todo eso Bueno Un poco cansados Y Ya saben Compartan por favor Hasta la próxima